Entre las decenas de barcos de pesca en el puerto de Gaza, estos jóvenes colocaron su propia embarcación. Las difíciles condiciones del cerco que vive la franja los impulsó a fabricar una embarcación, pero con herramientas sencillas y botellas vacías de plástico. Esta obra materializó su sueño de echarse al mar. Esta original idea parte de un sueño que nos acompañó desde la infancia, de navegar en el mar. Pero la falta de recursos nos impulsó a esto. Más de 900 botellas vacías de plástico fueron utilizadas en la fabricación de la singular lancha, además de una estructura de hierro que fue reforzada con botellones de aire para mantener el equilibrio. El barco es capaz de cargar un peso grande que puede superar el de otras embarcaciones comunes y su construcción fue realizada según bases y reglas científicas. Utilizamos teorías concretas en la construcción de la embarcación, como la regla de flotabilidad y otros detalles minuciosos. Tres meses de trabajo continuo lograron sus sueños, mientras que los próximos días representarían para estos jóvenes otra oportunidad para construir una embarcación mayor y más segura que materialice sus esperanzas de navegar en el mar a su gusto. La guerra contra Daesh ha impuesto un ambiente de misterio y preocupación por el futuro del país, el cual ha alejado las aspiraciones de los kurdos para una etapa post-Daesh en lo que respecta a las opciones de la relación con Bagdad, especialmente la opción de la confederación en el marco del Estado de Irak. Si tomamos esta opción, Bagdad será el primero con quien la discutiremos. Irak, y específicamente Bagdad, deben aprobar esta opción por una vía pacífica, civil y democrática. Por otro lado, los líderes kurdos consideran que quedarse con Bagdad es una necesidad que permite a los kurdos tener la capacidad de resolver los problemas con el centro dentro de un Irak federal ante los desafíos de seguridad. Se necesita más solidaridad con el gobierno federal para combatir el terrorismo, pues ahora nosotros nos enfrentamos a Daesh y a los que apoyan el terrorismo. Por ello, son necesarias la convivencia pacífica y el enfoque de la comunicación y el acercamiento entre los componentes de la administración de Irak, así como la gestión del país y de conformidad con la ley. La confrontación contra Daesh es uno de los muchos puntos en común entre el centro y la región. El partido de Talabani considera que los puntos de divergencia no son más que problemas técnicos aprovechados por otros y la separación de los kurdos no sería sin la voluntad de los iraquíes. Afinar los detalles del reencuentro libio sería el principal objetivo al finalizar el encuentro en el Cairo. Cerca de 400 personas, entre líderes y notables, integran la conferencia y todos están a la búsqueda de una solución para la crisis que vive el país. Una solución que permite evitar una intervención militar en la que muchas voces se elevarán y Egipto no sería la excepción. La ausencia en la reunión de las tribus más destacadas, como Al-Gadadefa, Al-Magareja, Al-Werjfana, Al-Zintán y alrededor de otras 10, no anuló la cita, pero puso en duda el peso de sus decisiones, según opinan observadores. El rechazo a un diálogo fuera de las fronteras del país y la incapacidad de romper el consenso tribal son los motivos principales de quienes justificaron su ausencia, pero detrás de ello existen las amenazas de elementos influyentes en el interior libio que fueron excluidos de la reunión al ser clasificados como fuerzas que han contribuido a la crisis y que no pueden participar en su solución, principalmente las fuerzas de Fajer, Libia, que controlan la capital, Trípoli, además de Daesh o Estado Islámico, con base en Sirte, en el norte del país, y Ansar al-Sharia, en el este. Las tribus de los Tuaregs justificaron su inasistencia con la exigencia de que la solución se base en los principios nacionalistas libios, lejos de la injerencia foránea. Las peticiones de las actuales tribus libias se centraron en la necesidad de apoyar al parlamento en Tobruk y al gobierno emanado del mismo, así como en levantar la prohibición de armar al ejército libio. Dichas demandas las podría apoyar Egipto, pero no son las de todos los libios y ya habían sido la causa de divisiones anteriores, cuando la comunidad internacional intentó unificar la sociedad a través de una serie de diálogos que fracasaron cuando esa misma comunidad internacional tomó partido por una de las partes beligerantes. La conferencia de Riyadh, que solicitó de manera indirecta la rendición del ejército y Ansar al-Lah como condición para detener la guerra y comenzar a implementar una solución política en Yemen, la complementó Arabia Saudita al hacer fracasar la iniciativa de las Naciones Unidas para realizar un diálogo interyemení en Ginebra, aunque eso no impidió seguir hurgando con el fin de encontrar una brecha que permita la puesta en marcha de un proceso político para detener la guerra en Yemen. Desde hace un tiempo, Oman se esfuerza por hallar esa brecha. La delegación de Ansar al-Lah, que había llegado a la capital de Oman desde hace unos días, continúa las conversaciones en las que participan personalidades yemeníes que representan más de una tendencia, además de autoridades de Irán y de Estados Unidos. Oman, que es un estado miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, pero que no participa en la guerra contra Yemen, había recibido al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Jawad Zarif, hace dos días. Y de acuerdo con el periódico libanés Al-Ajbar, presentó en el curso de las negociaciones que se llevan a cabo una iniciativa basada en la propuesta de un alto al fuego con la retirada de los Houthis de las ciudades. Este asunto ha sido aprobado por los Houthis, pero preguntan sobre la identidad de la parte militar y de seguridad que llenará el vacío después de su salida. Si las conversaciones entre Muscat señalan, en caso de ser continuadas, que existe un rayo de esperanza aunque sea tenue, los observadores opinan que la escalada del discurso bélico de Arabia Saudita y sus aliados del Golfo no acercaría el fin del conflicto armado ni ayudaría a fortalecer la mediación de Oman o los esfuerzos de las Naciones Unidas que busca un consenso para un diálogo bajo su auspicio.